En ambas plataformas, en YouTube y en Twitch, estamos monitoreando el mismo equipo, la Raspberry Pi. Solamente que en Twitch tenemos la cámara web revisando el equipo con los sysadmins reunidos. Y tenemos una conexión vía Secure Shell. En cambio, en YouTube tenemos también lo mismo, NeoFetch. En YouTube tenemos una conexión directa, es decir, conectamos un teclado y el conversor de HDMI a USB. La idea es instalar nuevamente Raspbian o mostrar la instalación del sistema operativo en la microSD, aunque va a ser en otra microSD. Correcto, Iguaz pregunta, el plan es hacer una instalación limpia en otra microSD, correcto. Mantener esta microSD de backup por si acaso y debo buscar otra microSD, un momento. No pude sacarla, ok, ahí está. Esta sería la microSD de 16 GB. Y vamos a guardar estas antes de que se pierdan. Ok, entonces vamos a apagar el equipo. Sudo, tengo dos conexiones. Sudo System CTL Reboot. Sudo System CTL Power Off, perdón. Sudo System CTL Power Off. Ahí, en un lado, dice que se perdió la conexión con el 192 y en el otro lado, obviamente, tenemos ya las barras de nuevo. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Apagamos, desconectamos. Desconectamos la energía. Y... Tal vez lo hice muy rápido. En fin. Listo, entonces. Mostramos aquí esta microSD que sería la original. Esta sería la que tiene el sistema que vamos a guardar de respaldo. Sellado. Guardado. Para no equivocarme, la de la bolsita pequeña. Y ahora sí, vamos a poner esta nueva. Ah, bueno. Esto. Tenemos una nueva microSD. Entonces, la idea como tal es que tenemos que ir... Aunque esto lo tengo que hacer en el computador. Desde Twitch, nada más. Pone un video... Listo. Entonces, se supone que tenemos que ingresar a la página de Raspbian, de Raspberry. Y aquí vamos a abrir Firefox. Listo. Aquí, entonces, vamos a preguntar por la página de Raspberry. Raspberry. Ingresamos a Raspberry. Vamos a darle un download. Creo que esta es la página. Oiganme, acaban de cambiarme la página de la Raspberry Pi. Software. Raspberry Pi OS. Entonces, tenemos que... Estamos con Linux Debian 12 en el Sony Bayo. Y tenemos que descargar la versión de Raspberry Pi y Mayer. Esa es la aplicación que tenemos que descargar. Así que aquí le doy descargar para Ubuntu X86. No sé si ya la descargué. Ahí está. Dice que es un archivo .deb pequeño de solo 579K. Y tengo que instalarlo dando sudo apt install rp image. Interesante. Ya lo descargué. Vamos a ver entonces en el número 3, por ejemplo. Voy a descargas. Doy un ls. Y aquí debe estar el archivo que acabo de descargar. Que se llama... Ya no lo encuentro. Asterisco.deb. Y Mayer.es. Entonces, instalémoslo con... Vamos a dar primero un sudo apt update, por si acaso. Luego, un sudo apt upgrade. Ok. Y ahora sí, de nuevo, clear un ls. Y hagámoslo con gdb. Debe estar sudo gdb imager. Así es que funciona. ¿Quiere instalar el paquete de software? Sí. Listo. Ok. Ya lo instalamos. Instalamos la aplicación. Y entonces, se supone que tenemos simplemente que correr esa aplicación. Vamos a ver si aquí aparece Imager. Aquí está Imager. Listo. Ahí tenemos la Raspberry Pi. La aplicación que acabamos de instalar. Dice... Dispositivo de la Raspberry Pi. Recuerden, tenemos un... Esto es una Raspberry Pi modelo 1. Modelo 1B. Entonces, tenemos que darle elegir dispositivo. Sería este último de aquí. Raspberry Pi 1. Luego dice, elegir el sistema operativo. Elegir sistema operativo. La idea como tal es instalar un sistema mínimo por línea de comandos. Entonces, no nos sirve ninguno de estos dos. Estos dos que dicen recomendados. Tenemos que ir a Raspberry Pi OS Others. Creo que es este. Y hay que instalar la versión Lite. Raspberry Pi OS Lite. Esta es la versión que debemos instalar. Y ahora sí, tenemos que elegir el almacenamiento. Recuerden que la micro SD todavía la tenemos. Ni siquiera la hemos insertado en el... Todavía la tenemos aquí afuera. Esta sería la SD. Significaría... Vamos a decir en elegir almacenamiento. Me imagino que no hay nada. No aparece nada porque no la hemos insertado todavía. Entonces, insertamos la micro SD. Si se cae el directo, es culpa de... ¿A quién le llamo la culpa? Un momento. Creo que ahí ya la inserté. Ahora sí, vamos a ver. De nuevo, le damos elegir almacenamiento. Y ahí ya detectó lector de tarjetas SD interno de 15.5 gigas. Le damos Enter. Y le damos siguiente. Pulento es la culpa. ¿Desea aplicar los ajustes personalizados del sistema operativo? Vamos a decirle que no. Se borrarán todos los datos existentes en el lector de memoria de la tarjeta SD. ¿Está seguro? Yes. No se puede abrir el archivo. Error. Tenemos un problema. Houston. A ver un momento. No se puede abrir el archivo. No se puede abrir el archivo. No se puede abrir el archivo. y Mayer. Vamos a ver si así arranca. Ahí está de nuevo un segundo intento. Entonces estamos con la micro SD de 128. Vamos a ver. Siguiente intento. Raspberry Pi 1. Elegir sistema operativo. Otro sistema operativo. Lite. Queremos este y damos siguiente. Le decimos que no. Le decimos que sí. Y ahora sí. ¡Oh! Ok. Listo. Bueno. Después de varios impases inconvenientes. Recuerden aquí hacemos pruebas sin siquiera. Esto fue una reunión de última hora de los CISAS Mints. Aunque la última vez que probé esa micro SD de 128 nunca me gustó. Siempre se me borraban las cosas o algo así. No sé. Los fondos de pantalla originales. Los sonidos. Listo. Aquí dice la Raspberry Pi os lite 32 bits se ha escrito en el lector de tarjetas y ya puede retirar la la micro SD. Perfecto. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y nos vamos a devolver aquí nos vamos a devolver a vamos a darle aquí un LSBLK solamente. Ahí está. Están las dos particiones pero no está montada. Entonces ahora sí viene la prueba de fuego. Tenemos nuevamente las barras. Así estábamos al comienzo con las barras. Un momento. listo. Bueno entonces ya se supone que estamos listos para la prueba. Retiramos la micro SD. Tenemos por aquí en una en un lado aquí la tenemos en la otra en la otra en la otra cámara y en una tercera cámara aquí aparte de una tenemos tres cámaras aquí está Kylan aquí también tenemos tres cámaras entonces vamos a insertarla y vamos a ver si funciona ahí ya está insertada y vamos a ah bueno no sabemos con qué IP de hecho si está suprasoftware me va a decir cómo arranca la IP algo así con qué password y eso porque no le configure nada bueno tenemos conexión directa así que ahí está arrancando se supone que al comienzo hay que configurarla creo y ahí dice generando las claves de SSH no a ver si arranca no sé si lo vamos a hacerle un pin al a la misma IP no sé si quede con la misma IP no creo nos abandonó a los de YouTube un segundo ah nos abandonó yo había leído no abandono a los de YouTube perdón un segundo en YouTube se supone que estamos nuevamente con las barras correcto ahora tenemos un arco iris ahora está el logo de la Raspberry Pi está arrancando de nuevo la Raspberry Pi en Twitch estaba haciéndole pin a la 192 168.1.107 con la esperanza de que vuelva de que si está boteando dice ok es muy posible que quede con otra IP diferente ok ahora tenemos tengo un pequeño logo un pequeño prom titilando es todo lo que tengo ahí ya volvió volvió el pin de la 192 168.1.107 de nuevo las barras bueno lo único lo único es que cuando hicimos la instalación no le puse ni usuario ni contraseña ni nada no recuerdo cómo empieza ahí está de nuevo cable cable dice ahí other pequeño dice cable layout voy a ponerle other y debo buscar la configuración está a 1080 creo algo así no sé vamos a ver si aparece español spanish ok luego dice ya lo seleccionamos español español la primera opción ya le di espero a ver si funciona no respondió más ahora sí por favor ingrese el username el username el username que teníamos era ls ls e ingrese el password el password era l1234 y ok por favor confirme el password l1 un momento l1234 mil disculpas se ve así de pequeño no hay ninguna no tengo opción yo ya le di un enter esperemos nuevamente se está reiniciando y ahora tengo la ventana del login el login aquí entonces vamos a conectarnos de nuevo ls lec y le damos el usuario y el password l1234 y se supone que ya debería funcionar ahí ya está arrancando eso eso en boot y no pasa ok listo entonces ya tenemos ya tenemos aquí la conexión recuerde es una conexión es una instalación tty nada más nos podríamos conectar desde desde el otro computador desde twitch por ssh vamos a ver si funciona control c para los que están en twitch vamos a conectarnos entonces como guardamos los mismos el mismo usuario un segundo vamos a dar aquí un clic como guardamos el mismo usuario y la misma contraseña y se detectó ah no aquí dice conexión refuse debe estar desconectado el ssh o algo así en fin tenemos conexión directa por cable no nos preocupa entonces aquí le daríamos sudo no sé si aquí funcione dpkg uy eso se ve súper grande no jajaja venga a ver sudo esto es una maravilla de directos un segundo sudo apt update vamos a dar un update a ver si funciona el update ahí está reaccionando a las dates oígame si está bastante lento venga yo quería dar un sudo dpkg menos reconfigure console de menos setup no sé si eso exista ok un segundo utf8 ya no alcanza a ver nada ahora creo que era latin 1 términos volt y el máximo sshd suele salir un segundo que quiero ver si le puedo aumentar el tamaño de la letra ahí ya está ya aumentó el tamaño de la letra ahora sí entonces sudo vamos a dar aquí un clear clear de nuevo sudo apt update update nuevamente igual de lento qué es lo que pasa con la raspberry pi pregunta systemctl star secure shell uy por aquí llegó todo los sysas min a reunirse un segundo estamos de nuevo dando el update ok aquí dice que ahora sí tenemos unas actualizaciones pendientes vamos a actualizarlo sudo apt upgrade cuánto se demorará esto upgrade actualizando la raspberry pi dice que dice que se van a descargar 298 megas le decimos que sí approve interesante ok listo entonces ahora sí mientras se actualiza el sistema los leo un segundo 7 de la noche estamos a los sí sí mientras tanto no se les olvide dejar un like va lento va lento todo ok venga pregunta si yo como tengo una conexión real si yo le doy control al f2 me debo conectar a otra sesión cierto o control al f3 o lec me estoy conectando desde la tty número 3 y aquí debería darle un system ctl status sshd no es así o es solo ssh ah ahí está está si es ssh nada más está deshabilitado entonces damos sudo system ctl start ssh punto service ok ahí está el start y vamos a dar de nuevo el status ahí ahora sí ya está arrancando ya está activo y desde desde tweets se supone que ahora sí ya deberíamos podernos conectar conectándonos falló de nuevo ok esto ya sé qué es lo que es un momento remove this con esto y de nuevo aquí le decimos que sí yes aquí le damos el password y si le pegas con un martillo un segundo clear clear ah un momento perdón de nuevo ya no sé cuál teclado es clear es este clear lsblk df-h ahí está existe el top el top ya viene instalado por defecto ahí tenemos el top y en el otro equipo control al f1 sigue en el 78% ahora sí en tweets tenemos un top porque no debe estar me imagino vtop pero tenemos el original top y en youtube todavía estamos instalando dice que va al 79% ahora el overclock no ya no voy a caer en el overclock de nuevo no al overclock ahora el overclock para completar 4 horas más ahora sí 99% recuerden del 99 al 100 son 20 minutos ok listo y perdón aquí en este ya que me recordaron vamos a instalar también betop espero que el betop si sea más rápido ahora sí 80% listo entonces ahora sí vamos a dar un systemctl reboot y terminamos con un neofetch sudo systemctl reboot systemctl reboot en youtube y en tweets se nos debe caer la conexión me imagino ahí está conexión cerrada entonces en tweets vamos a dejar correr un pin al 107 para ver cuándo responde arrancando en este momento la raspberry pi el logo de raspbian arrancando la raspberry pi todavía no tenemos el pin en tweets no hay pin todavía sí creo que lo vamos a dejar a esa frecuencia no creo que se necesite nada más creería ahora sí ahí tenemos el login podemos esperar un instante a que aumente el tamaño de la aleta creo ya tenemos el pin en el otro lado ahí ahí ahora va a aumentar el tamaño de la letra un segundo espero no quiso ahora sí entonces usuario ls y el password ok duc dice que deberíamos borrar algunos ok perfecto gracias empezamos neofech tenemos el sistema operativo raspbian gn linux 12 es decir que está basado en bookboard en arm v6 l o 6 1 en la raspberry pi modelo v revisión 2 con el kernel 6.6.51 el uptime dice un minuto tenemos 784 paquetes de pkg de los cuales 300 son solo para el neofech tenemos el batch 5.2.15 la resolución dice 1920x1080 esto es debido al conversor que tengo hdmi usb y estamos arrancando con 46 megas de los de los 427 megas que reporta aquí vamos a dar ahora un free menos h free menos h dice ahora 93 megas recuerden 784 paquetes la si estamos a 700 megahertz nada más 700 megahertz un sistema 32 bits un lsdlk menos h ese no está instalado perdón df menos h df menos h dice que esta instalación está usando 2.2 gigas 2.2 gigas de los 114 gigas o 128 gigas 427 megas de ram correcto o 512 y lo otro lo utiliza para para la gráfica me imagino y terminamos con un betop betop del sistema ahí está el betop parece que sea lo que sea el betop el al iniciar si ocupa bastante bastante procesamiento en fin y para terminar para terminar este directo vamos a conectarnos por ssh desde nuestro computador no funciona el cable de red o está mal conectado un segundo ah faltaba faltaba ajustarlo este señor no lo ajustó bien un momento ahora si trabajo de este señor le faltó ajustar el cable ahí se escuchó el pin ok de nuevo un ipa ah pero espera un segundo que tengo que hacerlo en el teclado que es ipa ahora si tenemos pin a la 192.168.1.107 ahí ya está respondiendo entonces desde desde twitch podemos ingresar también podríamos dejar un betop desde la conexión real desde la conexión directa momento betop betop culpa del minion si este señor no hizo bien la conexión listo entonces vamos a conectarnos desde desde el otro computador recuerden para poder ver esto tienen que ver los dos canales youtube o twitch ssh bueno vamos a dar aquí un clear clear ssh lec arroba 192.168.1.107 y se supone que cuando de cuando me conecte por secure shell se va a ver la la subida de de uso de la cpu a ver perdón 107 es un momento ahí me estoy conectando ahí si ven si se pasan al otro canal revisar el hardware primero si fue culpa del minio listo ahí ya nos conectamos por secure shell es decir en en twitch estamos conectados por secure shell en cambio en youtube tenemos una conexión directa conexión con teclado teclado y conexión vía hdmi y y y y y